Quizás para algunos que no conocen, nosotros antes la unidad educativa contaba con un tinglado, pero un día miércoles 24 de julio del 2019, debido a la nevada, se nos ha caído el tinglado. Desde entonces venimos luchando para que nuevamente nos puedan construir. Y creo que hoy hemos llegado a ese momento de dar un paso muy importante y sabemos, estamos muy felices que ahora ya podamos contar los días y tener nuestro tinglado. Estamos hoy día firmando tres proyectos para beneficio del sector educación y esperamos de que pronto ustedes puedan volver a tener su tinglado. En esta oportunidad estamos comprometiendo 579 mil bolivianos que va a colocar la gobernación, el municipio va a poner 144 mil bolivianos, que suman 723 mil bolivianos para hacer el tinglado y algunas obras adicionales más. Esta obra, hoy el alcalde ya puede empezar los trámites administrativos, hay que subir al SICOES, se puede hacer a través de un AMPE, que eso puede durar entre uno y dos meses. O sea que en dos meses máximo ya pudiera estar la empresa empezando a trabajar y me imagino que en 90, 120 días pudiera estar concluido el tinglado y todas las obras. Y oportunamente los técnicos del municipio vendrán a informarles de cuál es el avance. Lo importante es que lo que estamos firmando hoy día, la plata está en el banco. Por lo tanto, no es que estamos firmando para deberle a la empresa, para que la obra se paralice, nada. Ahora, el 100% de esta plata ya está en el banco, por lo tanto, son compromisos serios que estamos asumiendo. Nos hemos hecho cargo de la gobernación, hemos resuelto el tema de la crisis financiera que tenía. No es que hoy tengamos más plata, tenemos la misma plata de antes, pero la estamos administrando de manera celosa. Así que con esta firma, hoy ya el alcalde está autorizado para poder hacer la contratación de la empresa para que les venga y les construya el tinglado. Yo espero que antes que pase el año, pueda estar nuevamente visitándolos, para que ya allá, sin sol, podamos inaugurar la obra bajo la protección del nuevo tinglado. Y después de eso, buscamos las gestiones para poder conseguir los recursos económicos, y hoy lo logramos, gracias a la voluntad de nuestro gobernador del departamento, que vamos a hacer realidad de este tinglado aquí, en esta unidad educativa, Eustaquio Méndez. Y dos años de gestión de nosotros como alcalde, y obviamente también del gobernador, de que nos hemos dedicado también a pagar algunas deudas que encontramos en el municipio, que son varias, y que ya las estamos saneando, que todavía nos quedan algunas, pero que las vamos a ir saneando poco a poco. Y hoy empezamos a firmar convenios en beneficio de los niños, en este caso, de la educación. Y no solo vamos a firmar hoy día aquí, también vamos a firmar en La Victoria, y paralelamente vamos a estar también en Erques firmando una ampliación de un colegio. Hoy firmamos un tinglado aquí, en horas más firmamos en La Victoria un tinglado, y vamos a estar, yo creo que la próxima semana, en Erques también, firmando una ampliación del colegio, y así sucesivamente nos vamos a proyectar a trabajar de la mano del gobernador del departamento de Tarija, después de heredar algunas deudas, pagar esas deudas, hemos saneado, y ahora nos toca construir San Lorenzo de la mano de nuestro gobernador. Para nosotros es de mucha satisfacción llegar a esta etapa, quizá la etapa más importante, donde ahora ya tenemos esperanzas verídicas de que vamos a contar con nuestro tinglado. Síguenos a través de nuestras redes sociales oficiales, Facebook, YouTube, YouTube.